Esto casi es la inauguración de este espacio, que bueno, que tuvimos tanta participación de los chicos y nos costó tanto esfuerzo, y bueno, acá se ven los frutos. Dice el lugar, nuestro paso deja huellas. Por supuesto, no solo de los docentes, sino de los chicos, que le han puesto mucha garra, mucho trabajo, riesgos, hemos tenido algún que otro accidente, pero con mucha onda y con mucho cariño. Bueno, ¿con qué se pueden encontrar aquellas personas que se den una vuelta aquí por este lugar? Bueno, tenemos crasas, cactus, plantines de huerta, forestales, algunos frutales y bueno, algunas ornamentales también. ¿Todo trabajo de los chicos? Todo trabajo de los chicos. ¿Desde cero arrancar? Sí, sí, sí. O sea que mucho tiempo lleva. Se lleva mucho tiempo, mucho cuidado, hay plantas que tenemos de hace seis años, los forestales llevan su tiempo, y bueno, ese es el paso y las huellas que van dejando los chicos. O sea que mucha paciencia con esto. Sí, sí, sí. Dedicación y paciencia, no hay otra receta. No, no, no. Y bueno, y pasión por las plantas, ¿no? Que eso es lo que tratamos de transmitirles. ¿Y esto va a estar abierto al público para que puedan venir a adquirir o, digamos, eso lo van a ir manejando ustedes? No, esto la idea es que el año que viene se mantenga abierto dos días por semana, ya vamos a ver bien cómo lo van a manejar. Pero sí, sí, la idea de hacer este espacio acá es para que la escuela también tenga este impacto en la comunidad y sí, abrirlo, abrir el vivero. Detrás tuya hay un montón de manos. Entonces, ¿esas manos son de los responsables de todo esto? Por supuesto. Esas son todas las manos de los chicos que colaboraron y trabajaron durante todo el año. Hoy hablábamos con Yael y yo le decía, generalmente uno cuando llega a fin de año es cuando bajan los decibeles, baja la actividad y ustedes en realidad es cuando están levantando cada vez más, digo, porque hay mucha actividad acá a fin de año. Sí, sí, realmente los chicos trabajan un montón, los profes también, porque bueno, en este área educativa tienen calidad educativa, que rinden los chicos calidad educativa, se preparan mucho, preparan sus proyectos y bueno, a fin de año se trata de presentar todas estas cuestiones que venimos trabajando y sí, con mucho trabajo. Germán, te felicito por el laburo realmente a vos y a los chicos y obviamente, bueno, ojalá que esto, como decías vos, el año que viene se pueda planificar como para que esté de puertas abiertas la comunidad. Sí, sí, por supuesto.